Hey baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, ey Nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, ey Nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tuyo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Que mando vemos el amanecer Y sale un tupu con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú mi antonela Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Siempre mi nena Yo Ey baby no Oh 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 No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey baby no 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 ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Oh 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 Baby on the drums On the drums On the drums On the drums Yeah Pablo Holombra Lenita Paris baby Big Leas Ando con Pablo Holombra Los blanquitos preferidos De todas las babies No ves que me estoy muriendo Oh 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 Baby on the drums No quedamos con Argentina Brrrrr Yeah This is the Hollywood Squad Te30 beats Girl De todas lasrolling No ves que me estoy muriendo No me estoy muriendo No ves que me estoy muriendo Cuando A veces en mi debida altura, de tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia, la alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche, de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado, tú vives con otro y yo medio a solas, a mí no me quieren, él no te valora, él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora, vives en una esquina, y yo vivo en la otra, y te miro todo el día, a ver cuando es la hora, para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte ma, para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte ma, que no soy alguien, interesante, solo un cobarde ma, quiso bastante, para este día, poderse acercarme, mamá, ya no puedo más, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer, bebé, de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto Bien guardado, un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como da nieva Como da nieva Como da nieva Como da nieva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y que tengo que contarte a ti Y que tengo que contarte a ti Como da nieva Como da nieva Como da nieva Que será Que será Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieres salir No quieres salir Eh 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 Pero tranqui 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 Que es el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Que es mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí le quedas bien todas las prendas No es como yo A ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Hayden Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar Porque se roba el show No quiere ser modelo Porque eso le aburrió No puede ser locutora Porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona Porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta Y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta Y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfines Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y es triste Y es delfines Ya no se vuelto a sonreír Me contesta un milagro Uff Y si me mira ¿Qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo Que sería tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba No anda con un combo Porque opaca a las amigas Asesina ¿Qué? Me hace mal mal ¿Uy? Si la veo ¿Qué? Llamo al 911 Porque si sé Que verla me duele Y no me hace bien Y si me habla Seguro me mata Alguien traiga un médico rápido Que ahora mis palpitos Empiezan a acelerar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfines Ya no se vuelto a sonreír Y tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfines Ya no se vuelto a sonreír Uff OB on the drums On the drums On the drums Paulo Londra Rick Livas Los mayores The Crystal Man Leones con flow Oh OB on the drums En silo Que me queda donde Hacer tango Ey Cansados de hacer Todos los géneros Vamo' a inventar algo nuevo ya Vamo' a inventar algo nuevo ya Más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Ey Olvidamos de todo nena Sin pensar en nada más Cada vez que ella me mira Tienes algo que me hace olvidar de todo lo que me molesta Una chica paranormal No la puedo dejar jamás Tienes algo que me lleva Tienes algo que me lleva A que la vea cada vez más Y yo sé bien como tú eres Pero no entiendo tus poderes De hacer que me caiga en un limbo Dentro de esas cuatro paredes Siento que la vida y el estrés se juntan para atormentarme Ay Y siguen mis pasos pa' ver cuando falle Pero cuando llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Yo Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Yo Si te vería yo te diría que seas mía de nuevo En noche fría y tu compañía me sacaría del miedo Que me generan todas estas complicaciones tan molestas Que solo quieren que termine la novela Y Yo no te puedo olvidar Y no me puedo escapar Me tienes acorralao' Estoy a tu voluntad Ya no lo pensemos más Y larguémonos de acá Que solo nos causan mal Yeah Yeah Yo Querida mía Olvidémonos todo Y hagamos el mundo solo para nosotros Empecemos a escaparnos de los monstruos del pasado que nos tienen acechando Yeah Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento En la cama Un poco de calor Olvidamos O.P. O.P. On the drums On the drums On the drums Paulo Londra Yeah Big league Liones con flow, baby Los mayores Ay Necristo, man Woo Skettie Ja, ja, ja Dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos más Confiésalo Confiésalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Vamos mami, dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos más Confiésalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena La cosa muy simple le voy a contar Ella tiene un pibe que no molesta No sé si es el ex o el de ahora Pero eso no importa, conmigo ya está Por eso salimos encapuchados Yo soy y en verdad es que la tiene mal El otro nos vive buscando Parece que comió la peli de Slender Man No sé qué más, no sé qué más Jodiamos el día y la noche, na Es una vampira y yo Drácula Pasamos la vida a la oscuridad Solamente nos pasamos el rato Pensando en cómo salir sin que nos vean Y que los bucones que molestan Me dicen que ten en la casita viéndonos pelas Ay, ay, ay 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 Nos perdamos sin que puedan seguirlo para su mas Dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos más, confiésalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Vamos mami, dímelo Si cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos más, confiésalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Ey, mami, mami, dímelo Soy un loco en el amor Tú me dices si lo callo El cabrón es muy bocón Ay, 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 ni lo más Soy todo oído pa' tu boca Y tu boquita toda mía ¿Viste, men? Chao, papá Mami, yo no tengo miedo para fugarme Mire a mi bolsillo, ya está listo el pasaje Solo lo propongo, no quiero intimidarte Pero cuando quieras nos vamos pa' otra parte Dímelo Si cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos más, confiésalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Vamos mami, dímelo Si cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos más, confiésalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena O.B. 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 Big Geass Los mayores Ey Crystal Man Dímelo Wayne Riones con flow Oh, oh, oh No sé qué le pasa a esto Dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que es más cabrón Le cobró la rentaja hasta a Tom Ramón No me venga a tirar si es de Terbopor Las llenas nunca pueden con Rey León Oh, oh, loba loca por verme en el club Llegando con la banda del hood Tó brindando, gritando salud Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum Ahora no encuentro esas perras Que me decían en la cara Que no llegaría ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena La gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca brena Soy lácrema Y eso a usted sí lo envenena A ver, nena Hoy modela Ya me to' a la pasarela Un estilo caro No sé si lo ves Andamos flexiando De lunes a lunes Aranero no paro Siempre dejando cien Mirando cómo los hago Ni lo puedo creer Luego entenderé Que todo se debe A que saqué un tema Porque estaba muy al pez Y me gané unos pés Sin mover mis pies Y todavía sigo preguntando el por qué Pero no lo sé Pero no lo sé Te juro que lo intento negro Pero no lo sé Pero no lo sé Pero no lo sé Te juro que lo intento negro Pero no lo sé Ey, aranero no paro No sé qué les pasa a esto Dicen que no ganan Pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran Yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego Ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo Que es más cabrón Le cobro la rentaja Hasta a Don Ramón No me vengas a tirar Si es de estervo por Las llenas nunca pueden Con Rey León Oh, oh Lobas locas Por verme en el club Llegando con la banda del hood Estos brindando Gritando salud Ey, pum Saca la capum Saca la capum Pum, pum Saca la capum Saca la capum Pum, pum, pum Ey, pum Saca la capum Saca la capum Pum, pum Saca la capum Saca la capum Saca la capum Pum, pum Pum, pum Pum Corren saliva y sean más vivos Ey Y dejen de buscarnos líos Porque así no logran nada Así no logran nada Así no logran nada Así no logran Que, que, que Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Yoja el molestón Si hablan de flow El más cabrón del escuadrón Un parizón Y un minón Que me miró Me enamoró Que quilombón No sé qué me pasó Pero cuando la vi Me demoro Yoja y maldición No puedo hacer más nada Que pensar en ella Con su flow Ey, pum ¡Saca la capum! ¡Saca la capum! ¡Saca la capum! ¡Boom, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Paulo Lundra Big Leagues Brrr Lo que quieras te daré Ya Es que tu eres mi bebe Ya Oh be on the drums Quisiera algún deseo que me lleve al pasado Oh yeah En donde desde entonces no estábamos peleados Porque yo No puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Y siento que en mi vida fui un maldito tarado Hey Porque ahora Como hacerte feliz Ay ay mami tu me tienes Pensando como loco Me deshabilito no puedo hacer nada Pensando que te toco Ahora viene el verano Te tiras una foto Modelando de espalda enseñando las nalgas con aceite de coco Quiero tenerte otra vez Dime que lo que te haces Es que tu no puedes Calma alentarse Lo que quieras te daré Yo me rindo ante tus pies Y dame un beso aquí en la boca Ven hagámoslo otra vez Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir No puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en como Hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir No puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en como hacerte feliz Una chica que si es de novela Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar Que yo quiero pasar una noche con ella Y no se como hacer Para decirle que Yo no la puedo olvidar Y quiero Quiero decirle Que me hace falta No solo un finde Sino toda la semana Es increíble Como me mata Como me puede Solo con su mirada Ella no sueña con un castillo Sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos Con un hombre que no sea un tarado Por eso me vienes a su lado A pesar de ser un desconfiado Porque se que ella también pasó Por lo mismo que me había pasado Baby yo se que tu quiero Volverlo a hacerlo conmigo Siempre estas en mi mente No se que me hizo cupido Todo lo que me hiciste a mi Es algo que nunca olvido Tu olvida el pasado Estarlo junto Es el destino Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Pa' hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Pa' hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro No O-B on the drums On the drums On the drums On the drums Yeah Paolo Londra Paolo Londra Y Justin Quiles mames J. Quiles De la GZ 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 On the drums Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Chiami baby da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti Il resto lo faremo nell'after party Come ti chiami baby da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti Il resto lo faremo nell'after party Con calma io voglio venerla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé I like you pum pum girl Con calma io voglio venerla muovere per me Muovilo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista tu fai ciò che vuoi di me I like you pum pum girl Ho visto che sei sola vieni con me La notte solo nostra tu lo sai che C'ho voglia di averti ora di gustare Mami Sei un criminale se lo muovi fai un delito Io devo arrestarti o non riesco a stare tranquillo C'è la criminalità ma sono la fatalità Che ti farà fermare come forza di gravità Papi che comanda tu devi obbedire Mami non avrai pausa che cosa vuoi fare Prendilo prendilo lo so che ti va Prendilo prendilo lo so che ti va Con calma io voglio venerla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé I like you pum pum girl Con calma io voglio venerla muovere per me Muovilo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista tu fai ciò che vuoi di me I like you pum pum girl Bebe preparati perché stanotte non ti fa sussire Ti terrò stretta sotto le coperte Perché mi fai un effetto così forte che non te lo saprei dire Stanotte fa più caldo che in Brasile Dimmi che puoi restare ancora Dimmi che non ti basta un'ora Quello che ti so dare vale di più di una notte sola Sono quello che ti serve se puoi sognare Sei quello di cui ho bisogno Io non voglio le altre Prendilo prendilo lo so che ti va Prendilo prendilo lo so che ti va Con calma io voglio venerla muovere per me Muovilo pum pum girl È un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé I like you pum pum girl Con calma io voglio venerla muovere per me Muovilo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista tu fai ciò che vuoi di me I like you pum pum girl Come ti chiami baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti Il resto lo faremo nell'after party Come ti chiami baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti Il resto lo faremo nell'after party Con calma io voglio venerla muovere per me Muovilo pum pum girl È un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé I like you pum pum girl Con calma Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mi y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mi y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Me cambias la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son mío Si me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo mismo Si no estás al lado mío Si a lo largo estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Que tú no seas la que me ama Noviembre sin ti Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sí que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sí saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Te esperaré Porque el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Y un verano eterno me enamoré Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis ojos Para que toques las nubes Si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Sean testigos de lo nuestro Yeah Eran las ocho y quince En la plaza de San Juan Ibas caminando con par de amigas Más Te hacía la juguetona Como quien no quería la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame Con esa hoquita embriácame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te monoya la ropa Que así desnudaste Es más sexy Para mí tú eres mi lady Y yo soy tu escape baby Amigos con derecho Buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando La mejor versión De mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando La mejor versión De mí No te toca a ti Disfrutar De la mejor versión De mí Tal vez fue mi falta De tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó La paciencia Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta Que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta Que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal No hace falta señalar O que culpemos a nadie más Sería más fácil 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 Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle a esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré Tu mano y mi mano, de todo Escapamos juntos ver el sol caer Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres tu escabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua pa' que veas que rico se siente Vamos bien tropical por toda la costa a chinchurrear De chinchorro, chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' matar la sequía Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría Pa' que te sueltes poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de puerito rico Y dale lento, da mucho de coquito Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito Pa' que te sueltes poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de puerito rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres tu escabulla y me gusta Lento y contento Caran al viento Lento y contento Caran al viento Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me muevas el cuerpo Dale hasta abajo, está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Y calma, mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos punticos sangrando Y calma, mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos punticos bailando Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y lo hacemos conmigo Tú y yo solo en mi cama Y Dios el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto en la mano Baby, ya son como las cuatro y pico Pases un temprano Baby, conmigo tú te sientes viva Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Pa' evitar el temprano Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo yo soy un tecato Baby, tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo toda en mi cuerpo Imposible el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo yo soy un tecato Baby, tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo toda en mi cuarto Baby, bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Tú y yo solo en mi cama Y Dios el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y siempre nos vemos